Diego Robiani, te has hecho presente hoy acá con las autoridades que van a llevar a cabo este relevamiento. Contame vos, ¿qué es lo que se va a hacer? Y en esta reunión previa que tuvieron, ¿qué es lo que se estuvo hablando? Bueno, se conformó un equipo de trabajo con hábitat de provincia, con desarrollo social de nación, con derechos humanos de provincia, con defensoría del pueblo y con el municipio, para tratar de hacer un censo que en este momento se está llevando a cabo en el barrio, de las familias que se encuentran ocupando las tierras. Esa es la idea, se consensuó el día lunes, en martes, perdón, en el reunión de Zumbi, y hoy se está llevando a cabo con un equipo conformado por cada una de las instituciones de provincia, nación y municipio, y con trabajadores sociales que van a hacer el relevamiento. Cuando se quiera hacer esta denuncia a la justicia por esta usurpación, ¿ustedes esperaban un desalojo inmediato de estos terrenos? ¿Qué es lo que pasó con eso? No, nosotros en principio, y en eso coincidimos la mesa de trabajo tanto provincial y municipal, entendemos que la toma no es el método para la protesta en este caso, para ocupar. Lamentablemente es un delito y en ese sentido el intendente, creo que con buen atino, hizo la denuncia correspondiente. Y luego, por supuesto, iba a ocurrir esta cuestión, hay un protocolo de la Corte que la justicia tiene que seguir, y ese protocolo exige un montón de puntos, entre ellos la intervención de Defensoría del Pueblo de Provincia, y bueno, a través de su dictamen propuso esta reunión. Y entendemos que es acertado, desde el punto de vista, seguir las líneas de la Corte, seguir la línea judicial, y hay que cumplir con ello. Por eso, de alguna manera, entendemos que este es el último paso para el desalojo pacífico del espacio. Independientemente del resultado de este relevamiento, ¿cuáles son sus expectativas a futuro? En principio, tratar de tener este censo, que tanto nos preocupa a todos, para saber cuál es la situación real de las familias, y en base a eso, sentarnos a conversar con Nación y con Provincia para encontrar algún elemento en común, y poder dar una mano a aquellas que lo necesiten realmente. El resultado de esto, ¿crees que incida en el hecho de que se cedan estas tierras a las familias? ¿Cuál es lo que puede...? En principio, hay que tener bien en claro que estas tierras no son aptas para viviendas, es una zona de bañado, una zona baja, que sirve inclusive para el escurrimiento del agua del resto de los barrios. O sea, hoy levantar un barrio acá significaría que un peligro de inundación en el barrio Lourdes, así que no es el lugar para ubicarse. En base a eso, bueno, hay que trabajar con el tema de adquisición de tierras para el municipio, muy importante. Eso también es un trabajo en conjunto que se hace con la provincia, porque el municipio, la adquisición de tierras la solicita la provincia, muchas son fiscales de la provincia, y bueno, se intenta trabajar en conjunto para poder lograr algunas tenencias con macizos de tierra que se puedan adquirir. Es un buen trabajo que se puede llevar a cabo con provincia para en un futuro empezar a abordar esa demanda habitacional.